eres tu, nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro sustento, nuestro Salvador, eres tu el pan de vida Señor, la agua viva Señor, que sacia nuestra hambre y nuestra sed Señor estamos delante de tu presencia Señor, postrándonos, humillándonos delante de ti Señor poniendo todo en tus manos Señor, para que sea tu nombre bendito, para que sea tu nombre glorificado Señor en cada uno de nosotros Señor, usa la vida Padre Celestial de mis hermanos que van a ministrar en esta hora Señor usa la vida de tu pueblo también Señor y agrádate Padre Celestial de cada canto, de cada alabanza, de cada nota Señor de cada texto, de cada versículo Señor, que se aprendan los niños también Señor, que se enseñen en este lugar Señor y agrádate de nuestras vidas, que nuestras vidas sean Señor gratas delante de ti Señor que subas delante de tu presencia Padre bendito, como una ofrenda en sacrificio vivo, santo y agradable delante de ti Señor, ponemos a todo tu pueblo en tus manos Señor, quitando y reprendiendo toda obra del enemigo Señor todo mal pensamiento Señor, todo aquello que esté atormentando y atribulando nuestra mente, nuestro corazón lo echamos fuera Señor, llámese problema, angustia, necesidad, enfermedad Señor confesamos tu palabra Señor, que tú eres fiel y justo para perdonarnos Señor y para también suplir todas tus necesidades Señor venimos delante de tu presencia con fe, con gozo, con alegría Señor creyendo y sabiendo bendito Dios, que tú eres fiel con tu pueblo, que tú eres fiel con tu iglesia Señor que tú eres fiel a tu palabra y a tus promesas Señor y en esta hora Padre venimos a alabarte y a glorificarte Señor con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón bendito Dios porque solo a ti y para ti Señor es la alabanza, la gloria, la honra y el poder Señor solamente para ti Señor porque tú eres digno Señor tú eres digno de toda alabanza, de toda oración de suprema alabanza, de suprema adoración Señor así como en el cielo, también aquí en la tierra Señor sea tu voluntad Señor así como en el cielo, también aquí en la tierra Señor alabemos y adoremos tu nombre Señor ese nombre maravilloso, ese nombre poderoso Señor que delante de él toda rodilla se doblará y confesará que él es Señor, que él es Rey, que él es Dios para honra y gloria de tu nombre Padre Santo a ti toda gloria, honra y alabanza por los siglos de los siglos amén, amén, amén y amén tanto eres tu Señor, gracias gracias amado Dios por este día gracias Padre por esta bendición y esta oportunidad que tú nos das hoy queremos glorificarte, alabarte, exaltarte Señor con todo nuestro corazón que sea lleno Señor este lugar, nuestros corazones con tu gloria, con tu presencia y que el poder de tu Espíritu Santo Padre pueda tocar, vivificar, edificar, ministrar nuestras vidas gracias por tu iglesia hoy aquí reunida gracias por nuestros hermanos que se unen a través de la transmisión que todos unidos podamos bendito Dios glorificarte aviva nuestros corazones que haya ese anhelo de sentir tu presencia que haya ese anhelo Señor de alabarte, de adorarte genuinamente Señor y que todos unidos podamos disfrutar de tu presencia bendice, usa nuestras vidas y ponemos este tiempo en tus manos en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús amén y amén alabado sea nuestro Dios ponte de pie amado hermano, amada hermana que el Señor les bendiga que la paz de Dios sea con todos ustedes como se encuentran en esta tarde bendecidos, gozosos, alegres cuantos vienen a glorificar el nombre de nuestro Dios amén le agradecemos al Señor el privilegio y la bendición que nos concede en este día del poder estar en su presencia en su casa para alabarle, para adorarle y para recibir bendición de parte de nuestro Dios cuantos quieren ser bendecidos en esta tarde amén salude al que tiene ahí a su lado al que tiene ahí atrás al que tiene ahí enfrente dígale Dios te bendiga que bueno que estás hoy aquí Dios bendiga a todos nuestros hermanos de la transmisión gracias por unirse que la paz de Dios sea con todos ustedes Dios bendiga también la vida de todas las personas que nos visitan por primera o segunda ocasión como les dice el camino que el Señor les bendiga y bueno iglesia damos comienzo a nuestra escuela dominical y les voy a invitar que abramos vuestra Biblia en el libro de Isaías capítulo 26 cuando lo tengas glorifique el nombre de Dios libro de Isaías capítulo 26 libro de Isaías capítulo 26 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 6 para la gloria y la honra de nuestro Dios dice el subtítulo de este pasaje cántico de confianza en la protección de Jehová nuestro Dios cuantos creen que el Señor es nuestro protector usted confía en su Dios iglesia porque tenemos un Dios de poder un Dios vivo un Dios grande que hace cosas maravillosas en vuestras vidas y gracias a ello usted y yo podemos dar testimonio de todo lo bueno y lo bondadoso y misericordioso que ha sido nuestro Dios y vamos a leerlo todos unidos libro de Isaías capítulo 26 del versículo 1 al versículo 6 y dice la palabra de nuestro Dios la cual es bendición para todos nosotros en el nombre del Padre del Hijo y de su Espíritu Santo todos unidos en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá fuerte ciudad tenemos salvación puso Dios por muros y ante muro abrir las puertas y entrará la gente justa guardadora de verdades tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado confiado en Jehová perpetuamente porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos porque derribó a los que moraban en lugar sublime humilló a la ciudad exaltada la humilló hasta la tierra la derribó hasta el polvo la hollará pie los pies del afligido los pasos de los menesterosos alabados en el nombre de nuestro Dios y dice el versículo 3 y 4 tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado confiado en Jehová perpetuamente porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos amén cuantos glorifican el nombre de nuestro Dios así que iglesia hoy usted yo estamos aquí porque confiamos perpetuamente en nuestro Dios porque sabemos que el Dios que usted y yo venimos a alabar en el cual hemos creído él nos protege él es nuestro protector él ha estado con nosotros nos ha dado de su amor de su gracia y gracias a todo ello usted y yo podemos tener un día más de vida y podemos estar en sus atrios para alabarle y para bendecirle con todo nuestro corazón puede darle un fuerte aplauso aquel que es nuestro protector aquel que guarda en completa paz nuestra vida aquel que nos corona de favores aquel que es nuestra fortaleza en el momento de la angustia en el momento de la tribulación el Señor está con su iglesia y hoy podemos decir alabados sea el nombre del Dios Todopoderoso a su nombre a su nombre quien vive quien salva y quien está aquí en esta tarde Cristo Jesús nuestro Señor aleluya bendito Dios te damos la gloria Señor te damos la honra bendito Padre ruébete en medio de nosotros toca nuestras vidas toca nuestros corazones y que sea lleno este lugar de tu gloria de tu presencia la sangre de Cristo tiene poder hay poder en el nombre glorioso de Cristo Jesús nuestro Señor y nuestro Salvador aleluya bendito seas Padre Santo cierra tus ojos iglesia y vamos a adorar a Dios vamos a bendecir a Dios con todo nuestro corazón Santo eres Padre tú eres bueno Señor y tú eres grande bendito Dios alabado sea tu nombre Señor nos deleitamos del poder estar en tu presencia por un momento en tu presencia por un instante por un instante de tu amor por un destello de tu gloria por un instante nada más por un destello de tu gloria por un instante de tu amor por un destello de tu gloria por un minuto nada más todo daría no importaría lo que tenga que pasar lo que tenga que esperar tengo hambre de ti de tu presencia de tu fragancia de tu poder hambre que duele que desespera por ti por un momento en tu presencia por un instante de tu amor por un destello de tu gloria por un minuto por un minuto por un minuto nada más todo daría no importaría lo que tenga que pasar lo que tenga que esperar tengo hambre de ti de tu presencia de tu fragancia de tu poder hambre que duele que debilita que desespera que desespera por ti por un momento por un momento tu presencia por un instante por un instante de tu amor por un destello de tu gloria por un minuto nada más todo daría todo daría no importaría lo que tenga que pasar lo que tenga que esperar yo tengo hambre de ti de tu presencia de tu presencia de tu fragancia de tu poder hambre que duele que debilita que desespera por ti yo tengo hambre de ti ¡oh oh oh oh! jambé de ti 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 Hambre de ti, Señor Yo tengo, yo tengo hambre de ti Hambre de ti, Señor Yo tengo hambre de ti De tu presencia Hambre que duele Que desespera Yo tengo hambre, yo tengo hambre de ti De tu fragancia De tu poder Hambre que duele Que debilita Que desespera Por ti Yo tengo hambre de ti Hambre de ti, Señor Yo tengo hambre de ti Hambre de ti, Señor Canta el Señor Toda la creación Honra y poder Majestad Sea el Rey Donde caerá Y el mar Lugirá Al sonar Jesús Jesús Me canto Canto con gozo Al mirar tu poder Por siempre Por siempre Señor Y decimos Canta Canta el Señor Toda la creación Honra y poder Honra y poder Honra y poder Majestad Sea el Rey Donde caerá En la vida Con el alma Al sonar Jesús Hombre Canto con gozo 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 Incomparables, incomparables promesas me das Señor Y decimos iglesia canta Canta el Señor toda la creación Honra y poder, majestad sea el Rey Canto, canto con gozo al mirar tu poder Por siempre yo te amaré y diré Incomparables promesas me das Incomparables, incomparables promesas me das Incomparables, incomparables promesas Incomparables, incomparables promesas me das Señor Incomparables, incomparables promesas me das Incomparables, incomparables promesas me das Incomparables, incomparables promesas me das Incomparables promesas me das Señor Incomparables, incomparables promesas me das Incomparables, incomparables promesas me das Y gracias al arrepentimiento y la confesión de nuestros pecados También somos hijos de Dios Hemos sido creados a su imagen y semejanza Y gracias a ese perdón de pecados a esa salvación Usted yo podemos decir que somos criaturas e hijos del Dios Todopoderoso Y dice el canto que cante al Señor toda la creación y hoy usted yo le venimos a dar honra y poder majestad al Rey de Reyes y Señor de Señores Y ahora usted yo cantamos con gozo al mirar el poder de nuestro Dios Todos los que hoy estamos aquí podemos dar testimonio del poder de nuestro Dios Usted yo sabemos a quien hemos, hemos venido a alabar Usted yo sabemos en quien hemos creído y es por ello que usted yo estamos hoy Dándole la gloria, la honra y toda la alabanza Denle un fuerte aplauso a Cristo Iglesia Alabado sea el Dios De lo imposible, alabado sea el Dios Poderoso, fuerte, en batalla ¿Cuántos traen gozo a la casa de nuestro Dios? Si trae gozo o hay más o menos Trae alegría ¿Es usted libre? Así que trae, si trae su pandero Mis hermanas saque su pandero Mis hermanos yo sé que traen sus palmas Yo quiero que las usen Y dice este hermoso canto Señor ¿Cómo he de expresar la gratitud Que hay en nuestro ser? ¿Cuántos traen gratitud a la casa de nuestro Dios? Amén Así que Iglesia vamos a cantarle Vamos a alabarle a aquel que vive Y reina para siempre Aleluya Como he de expresar la gratitud Que hay en mi ser Para Dios mi Redentor ¿Quién me restauró? Yo no era nada Cuando Él me tomó Y ahora yo soy Un príncipe de su pueblo Un príncipe de su pueblo Y cuantos príncipes del pueblo De Dios hay aquí ¿Cómo he de expresar La gratitud Que hay en mi ser Para Dios mi Redentor? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién me restauró? Yo no era nada Cuando Él me tomó Y ahora Dígalo Iglesia Un príncipe de su pueblo 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 No hay Dios No hay Dios No hay Dios Como mi Dios Maravilloso 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 Es nuestro Dios No hay Dios No hay Dios No hay Dios Como mi Dios Maravilloso 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 Es nuestro luz, como el expresar la gratitud que hay en mi ser para Dios Mi reventor que me restauró Yo no era nada cuando Él me tomó y ahora Yo soy un príncipe de su pueblo, un príncipe de su pueblo ¡Un príncipe pueblo! ¡Oh, ay Dios! ¡Oh, ay Dios! ¡Oh, ay Dios! Como mi Dios, maravilloso, maravilloso, maravilloso Yo no era nada cuando Él me tomó y ahora Yo soy un príncipe de su pueblo, un príncipe de su pueblo ¡Oh, ay Dios! ¡Oh, ay Dios! ¡Oh, ay Dios! Como mi Dios, maravilloso, maravilloso, maravilloso Es nuestro Dios Grande es el Señor, creador del universo Canta y danza al Rey que viene pronto De felicidad, el corazón nos llena Grande es el Señor Grande es el Señor, creador del universo Canta y danza al Rey que viene pronto Grande es el Señor, grande es el Señor Grande es el Señor, creador del universo Canta y danza al Rey que viene pronto De felicidad, el corazón nos llena Grande es el Señor ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! 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 ¡Oh Señor, creador del universo, canta y danza al rey que viene pronto. Grande es el Señor, oh, 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 oh. Hosanna al Altísimo, oh, oh, oh. Hosanna al Altísimo, oh, oh, oh. Grande es el Señor. El hombre de Galilea va pasando va Deja lo que te toque, deja lo que te toque Deja lo que te toque y recibe su discusión Deja lo que te toque, deja lo que te toque Deja lo que te toque y recibe su discusión El hombre de Galilea va pasando va Deja lo que te toque, deja lo que te toque Deja lo que te toque y recibe su discusión Deja lo que te toque, deja lo que te toque Deja lo que te toque y recibe su bendición Dios es nuestro amado, nuestra fortaleza Nuestro pronto auxilio en la tribulación Aunque se traspasen los montes a llorar Y aunque la tierra tiembre tenemos que cantar Dios es nuestro amado, nuestra fortaleza Nuestro pronto auxilio en la tribulación Aunque se traspasen los montes a la mar Aunque la tierra tiembre tenemos que cantar Tenemos que cantar Que el cielo y la tierra pasarán Las palabras pasarán El cielo y la tierra pasarán Las palabras no pasarán No, no, no pasarán No, 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 no pasarán Estamos esperando un avivamiento Estamos esperando que baje el poder El poder del Padre El poder del Hijo El poder del Santo Espíritu de Dios El poder del Santo Espíritu de Dios Estamos esperando un avivamiento Estamos esperando que baje el poder El poder del Padre, el poder del Hijo El poder del Santo Espíritu de Dios Estamos en iglesia viendo la gloria de Dios Viendo a los enfermos que Jesús sanó Estamos en iglesia viendo la gloria de Dios Viendo a los enfermos que Jesús sanó Los povos sanaban, los ciegos venían Los mudos decían, Jesús me sanó Los povos sanaban, los ciegos venían Los mudos decían, Jesús me sanó Y todos le damos la gloria a Dios Y todos le damos la gloria a Dios Y todos le damos la gloria a Dios Estamos en la iglesia viendo la gloria de Dios Viendo a los enfermos que Jesús sanó Estamos en la iglesia viendo la gloria de Dios Viendo a los enfermos que Jesús sanó Los povos sanaban, los ciegos venían Los ciegos venían, los mudos decían, Jesús me sanó Y todos le damos la gloria a Dios Ay, pero todos le damos la gloria a Dios Ay, pero todos le damos la gloria a Dios Y nos decían, gloria a Dios Ay, pero todos le damos la gloria a Dios Ay, pero todos le damos la gloria a Dios Ay, pero todos le damos la gloria a Dios Ay, pero todos le damos la gloria a Dios A su nombre Hay un poder Que consume en mi corazón Fuego divino Que quema Y no se puede apagar Ay, pero todos le damos la gloria a Dios Se puede apagar Y levantamos nuestras manos y decimos Oh, aleluya 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 Oh, aleluya Aleluya Me gozaré Me gozaré Me alegraré Y cantaré Y cantaré Y cantaré Y cantaré Por qué al Señor Por qué al Señor Porque han llegado las pocas del poder de Dios Y cantaré Y cantaré Por qué al Señor Por qué al Señor Me gozaré Y a su esposo Por qué al Señor Y cantaré Por qué al Señor Por qué al Señor Por qué al Señor Por qué al Señor Y cantaré Y cantaré Y cantaré Y cantaré Y cantaré Y cantaré La 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 Quien vive Santo es nuestro Dios, aleluya Santo es nuestro Dios y digno de toda honra Él es nuestro Dios Él es nuestro Padre, aleluya Señor Oh Espíritu Santo, ministra nuestras vidas Oh Espíritu Santo, toca nuestros corazones Adora a tu Dios, iglesia, en esta hora Bendice el nombre del Dios Todopoderoso Clámale al Dios Todopoderoso Bendice el nombre de ese Dios grande Alabado sea tu nombre, Señor, exaltado seas Alaba a tu Dios, iglesia, alaba a tu Dios Santo, Santo, Señor Santo, Santo, Señor Llena nuestras vidas, Padre Llena nuestros corazones, amado Dios Ministra en el nombre de Jesús, aleluya El nombre todo principado, toda carente Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Espíritu de Dios Llena mi amor Llena mi ser Espíritu de Dios Espíritu de Dios Llena mi alma Llena mi, llena mi, llena mi Con tu presencia Llena mi, llena mi Llena mi con tu poder Llena mi, llena mi Por tu amor Si llena a ti Por tu necesidad Por tu poder Por tu amor Espírito de Dios Dile iglesia Llena mi vida Llena mi vida Llena mi ser Espírito de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Si llena Aleluya Aleluya Llega mi Llega mi Presencia Llega mi Por tu poder Llena mi Por tu amor Si llena mi Si llena mi Por tu presencia Por tu poder Por tu poder Llena mi Llena mi Por tu amor Espírito de Dios Espírito de Dios Adora a tu Dios Inglés en esta hora Abre tus labios En esta hora Aquí está Aquí está la presencia De nuestro Dios Aquí está el poder De su Espíritu Santo Una vez más Con su iglesia El Señor es fiel A sus promesas Aquí está Nuestro consolador El Espíritu Santo De Dios Aquí está Su presencia Aquí está Su poder Alaba a tu Dios Adóra a Él Es tu presencia El Espíritu Santo Alaba a Él El Espíritu Santo El Espíritu Santo ¡Jáluelo! ¡Paraque el 24! ¿Van a Trap? ¡Que lobornéU! DIFíritu Santo Adornar Se manifestará Se siente tu gloria en este lugar Algo grande va a pasar Se activa lo sobrenatural Se siente la gloria de Dios Se siente tu gloria en este lugar Algo grande va a pasar Se activa lo sobrenatural Y decimos camino Él se manifestará Aleluya Señor Tú eres nuestro Dios Salomado 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 Se siente tu gloria en este lugar Algo grande va a pasar Algo grande va a pasar Porque es la presencia de nuestro Dios Se activa lo sobrenatural Y lo decimos una vez Se siente tu gloria en este lugar El oír El inmenso poder Dios Aleluya Aleluya Rafael 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 El oír Shabbat Y de Algo grande va a pasar Algo grande va a pasar El Señor está aquí iglesia El Señor está aquí Es la presencia del Dios Todopoderoso Es la presencia de ese Dios Omnipotente Hoy con reverencia Le alabamos a nuestro Dios Gracias a ese sacrificio Fue partido ese velo Y usted y yo podemos entrar Confiadamente Adelante de su presencia Aprovecha estos momentos Camino Él es nuestro Dios El Alfa y la Omega El Príncipe de Paz Emanuel Dios con nosotros Te adoramos Amado Dios Amado Dios Levanta tus manos iglesia y lo decimos Ya vi Rafa Elohim Shabbat 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 Rafa Elohim Shabbat Y en Adonai Se manifestará Dale gracias a Dios Con tus palabras Si le quieres dar un aplauso dáselo a Dios Dale gracias a tu Dios Aquel que es nuestro Dios Aquel que nos provee Aquel que es nuestro Señor Aquel que nos sana Aquel que nos ha dado autoridad En el nombre poderoso El que es El que ha de venir y el que vendrá Elohim El supremo, el poderoso El inmenso poder de Dios Gracias amado Dios Porque tenemos ese privilegio Padre de conocerte Gracias Señor Porque podemos entrar Delante de tu presencia Gracias Señor Porque nos has dado Señor Esa libertad Invocar tu nombre Gracias Señor Porque hasta el día de hoy Señor Invocamos tu nombre Con reverencia Con respeto Señor Gracias Señor Por redimirnos Con tu sangre preciosa Aquí está hoy tu pueblo Tu iglesia Señor El camino Agradeciéndote Señor Todas tus bondades Tu gracia Y tus misericordias Que tienes Hacia con cada uno De nosotros Síguenos bendiciendo Síguenos bendiciendo Como hasta el día de hoy Señor Tú lo haces Guárdanos Cúbrenos En el hueco De tu mano Sánima Danos de tu cobertura De tu protección Señor Emanuel Dios Con nosotros Emanuel Dios Con nosotros Gracias bendito Dios Porque hoy podemos Señor Gozar de tu presencia Gracias Señor Porque nos das un tiempo En el cual podemos darte Nuestra alabanza En el cual podemos darte Señor Nuestra adoración Señor Gracias Señor Porque podemos postrarnos Humillarnos Delante de ti Señor Con toda confianza Con toda libertad Pero también Señor Con respeto Y con reverencia Porque sabemos Señor A quien hemos venido A alabar Que tu gloria Señor Se siga moviendo En este lugar En esta iglesia En los salones En todos Señor Los que estamos hoy aquí Hemos venido A buscar tu rostro A buscar de tu presencia Hemos venido Señor A que tu ministres Satures Confortes Fortalezcas Nuestra vida Queremos que a través De tu palabra De ese mensaje Que tu has puesto En la vida de tu siervo Que nosotros Señor Podamos recibirlo Con gozo Y con alegría Gracias Padre Celestial Porque nos has dado palabra Gracias Señor Porque has puesto Un siervo En este lugar Señor Que nos prediquen Señor Conforme a tu perfecta voluntad Conforme a tu evangelio Conforme a tus estatutos Señor Ayúdanos a que sigamos Como iglesia Como pueblo Alabando y bendiciendo Tu nombre Gracias por estos momentos Gracias por este tiempo Señor Gracias Padre Porque sabemos Que tú estás con nosotros Que podemos sentir Tu presencia Que podemos llenarnos Del poder De tu Espíritu Santo Que podemos saturarnos De tu presencia Que tú eres Que tú eres quien Renueva nuestras fuerzas Como las del búfalo Y podemos darte la gloria La honra Y toda la alabanza En tus manos Señor Ponemos este tiempo Y que tu presencia Se siga sintiendo Y que el poder De tu Espíritu Santo Se siga moviendo Y obrando En cada uno De nosotros En el nombre poderoso De Cristo Jesús Señor nuestro Amén Y Amén Dale un fuerte aplauso A Dios Y a su nombre Gloria a Dios Dios los bendiga Mis amados hermanos Están contentos Bueno le damos gracias A Dios Porque Tenemos el privilegio Y la bendición De poder alabar El nombre del Señor ¿Verdad? No todos hermanos Alaban a Dios Es triste Pero no toda la creación Hermano De los seres humanos Alaban al Señor Todos le cantan Pues le cantan A la yegua Le cantan Al caballo Le cantan Al sexo Le cantan No se a quien tantos Pero no le cantan A Dios Aquí le cantamos Al Señor Amén Y le damos La gloria a Dios Y le damos Las gracias Al Señor Por toda esta bendición Que tenemos ¿Verdad? Y lo hacemos Nada más hermano Un momento ¿Cuánto le hacemos? Una hora Tres cuartos de hora Alabando al Señor Y le damos Y le damos Gracias a Dios Por este privilegio Y le agradecemos Al Señor Que nos permite Alabarle Y adorarle Amén Y ahora vamos A la palabra del Señor Hermanos Le voy a invitar Que saquen su Biblia Que busquen El Evangelio De San Marcos En el capítulo 10 Y vamos a leer Un versículo Y así vamos A seguir meditando En la palabra Del Señor ¿Cuántos vienen Con gozo hermanos? Todos Vamos a invitar A todos los secundarios Todos los secundarios Que vayan bajando Que se vayan A su salón También Para que aprendan Y que el Señor Los bendiga también Gloria a Dios ¿Cuántos son Bendecidos hermanos? ¿Cuántos están Gozosos? ¿Cuántos están Enojados? Nadie está enojado Todos contentos Es que bueno hermano Que estemos contentos Porque eso es lo más bonito Imagínense enojados Todo el tiempo Amargados Siempre molestos Porque hace aire Porque hace frío Porque pasa la mosca Porque pasó el perro Y no sé cuántas cosas Pero gracias a Dios Hermano Que tenemos la paz De Cristo Amén Bien San Marcos Capítulo 10 Versículo 27 Dice así La palabra de Dios En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Entonces Jesús Mirándolos Dijo Para los hombres Es imposible Más para Dios No Porque todas las cosas Son posibles Para Dios Ahora todos unidos El mismo texto Entonces Jesús Mirándolos Dijo Para los hombres Es imposible Más para Dios No Porque todas las cosas Son posibles Para Dios Que el Señor Nos bendiga A través de su palabra Tómense un lugar No siéntense Por favor Gloria a Dios Ya salieron de vacaciones Todos hermanos Ya salieron de vacaciones Todos Ya Que bueno El mes que entra Comenzando el mes Vamos a tener La escuelita bíblica De los niños Para que vaya preparando A sus niños Para que vaya Pensando A quien va a invitar Porque los niños Necesitan conocer A Dios A la mujer Tiene usted Un familiar Por ahí Que sus hijos No son cristianos O esa familia No es cristiana Pues invítenlos hermanos Para que los niños También conozcan De las cosas del Señor Porque los niños Hoy también hermanos Están atravesando Por momentos difíciles Hay momentos muy difíciles Para los niños Para las niñas Y también los niños Tienen que conocer Las cosas del Señor Tienen que saber Que hay un Dios Que les ama Que hay un Dios Hermano Que puede bendecirlos Y eso hermano Pues tenemos que Ayudarles nosotros A instruirlos Para que ellos Conozcan de las cosas Del Señor Amén Porque todo lo que ven Hermano En la televisión O en la pantalla En el internet Pues solamente Son cosas malas Muchas cosas malas En la calle Pues Miran hermano Dos personas Del mismo sexo Que Que se abrazan Y todo es un desorden Los niños Llegan al momento En que se llegan A confundir Y llegan a preguntar Y hay que enseñarles Para que tengan Un fundamento Tengan un conocimiento Y sepan hermano Cuál es su mano derecha Cuál es su mano izquierda Para que ellos sepan Que es lo bueno Y que es lo malo Entonces es importante Mis amados hermanos Que podamos traer A nuestros niños Como lo hacen Cada ocho días Y como lo hacen En cada culto Que vengan a conocer Las cosas de Dios Así que les Recomendamos Ya pusimos ya la lista La semana que entra Vamos a dar unos folletitos Para que usted los reparta Para que invita Invite a los niños Y los niños Vayan a conocer de Dios Amén Amén Dios los bendiga Bien Vamos a seguir hablando De lo importante Que es ser Un discípulo De nuestro Señor Jesucristo Y creo que me quedé Aquí en el libro De Marcos Hablamos del joven rico Si se acuerda Si se acuerda Y veíamos hermanos La parte del joven rico Dice aquí la palabra Del Señor Versículo 17 Por favor voy a hacer Un pequeño recordatorio Dice Marcos 10 17 El subtítulo dice El joven rico Este es un joven Dice aquí el verso 17 Al salir Él Para seguir su camino Se refiere A Jesús Dice Vino uno corriendo Un joven Que vino corriendo E hincando la rodilla Delante de él Le preguntó Maestro bueno Que haré Para heredar La vida eterna Cuantos creen hermano Que hay vida eterna Si creen que hay vida eterna No en este cuerpo En este cuerpo no Porque este cuerpo hermano Pues está lleno de pecado Tiene una naturaleza Pecaminosa Entonces este cuerpo No puede heredar El reino de los cielos Ni la carne Ni la sangre Heredan el reino de los cielos Pero el Señor Nos tiene preparado Un cuerpo nuevo Eso es lo bonito Y eso es lo que estamos Esperando todos Que en el momento Que el Señor Nos llame El Señor Nos tiene preparado Un cuerpo nuevo Un cuerpo diferente A este Es un cuerpo incorruptible Que ya no tiene corrupción Que no tiene Una naturaleza Pecaminosa Es un cuerpo hermano Inmortal Que no va a morir Porque eso es lo que enseña La palabra de Dios Entonces tenemos hermano Un cuerpo ya preparado Por el Señor Para cada uno de nosotros Y aquí la palabra del Señor Nos enseña Que este joven vino Se hincó Y le preguntó Y le dijo Maestro bueno Que haré Para heredar La vida eterna Quiere decir Que este joven Tenía conocimiento Que había una vida eterna Después de esta vida terrenal Hay una vida eterna En el Espíritu Versículo 18 Y Jesús le dijo ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno Sino solo uno Y ese es Dios O sea que hermano En esta tierra No hay nadie bueno El único que es bueno Es Dios El Padre Celestial Entonces el Señor Le dice Lo que tiene que hacer Para heredar La vida eterna Dice el verso 19 Los mandamientos ¿Sabes? No adulteres No mates No hurtes No digas falso testimonio No defraudes Honra a tu padre Y a tu madre Él entonces respondiendo Le dijo Maestro Todo esto Lo he guardado Desde mi juventud Ahora yo quiero hacer Una observación aquí Antes de que se me olvide Todo lo que hemos ido leyendo Referente a los discípulos Hemos encontrado hermano Que hay dos cosas Que nos marcan mucho Los evangelios Uno Que toda la gente Fariseos Escribas Herodianos Saduceos Pecadores Publicanos Este joven rico Toda esta gente Reconoce Reconoce Dos cosas Número uno Que Jesucristo Es un Maestro Si me está oyendo Que Jesucristo Es un maestro Y Él sigue siendo Maestro Hasta este momento Él nos sigue Enseñando A nosotros Porque nosotros Necesitamos Que alguien Nos enseñe Lo que tenemos Que hacer Para poder heredar La vida eterna En otras palabras Para poder entrar Al reino De los cielos Entonces aquí Por eso hermano Encontramos Y todo lo que hemos leído Hemos encontrado Que habla del maestro Del maestro Del maestro Y el único maestro Y el único maestro Es nuestro Señor Jesucristo Dos Hemos visto Que Jesús A través de los cuatro evangelios Encontramos otra palabra Que nos dice Que Jesús Enseñaba Enseñaba Llegaba a la sinagoga Y enseñaba Llegaba a las casas Se enseñaba Se subía a la montaña Enseñaba Se ponía a la orilla Del mar Y enseñaba Todo el tiempo Era de Enseñar Que estamos haciendo Aquí en esta tarde Aprendiendo Ustedes son discípulos De Jesucristo Amén Porque hemos reconocido Que Jesucristo Es nuestro único Y suficiente Salvador Aquí no estamos enseñando Una religión Porque nosotros No vivimos en la religión Nosotros vivimos En la salvación Que el Padre Nos ha dado A través De nuestro Señor Jesucristo Amén Entonces hermano Nunca se le olvide Estas dos cosas Jesús Es un maestro Y Jesús Es el Que enseña Amén El Espíritu Santo Que hace en nuestra vida Bueno el Espíritu Santo Nos ayuda Para entender La enseñanza De Jesucristo Porque el Espíritu Santo Nos revela La palabra De Dios No es suficiente No es suficiente Que yo lea Yo puedo leer Pero la Sagrada Escritura Jesucristo hablando Dice Hay que escudriñar Las escrituras Si Hay que escudriñarlas Hay que ir leyendo Hermano Cada rengloncito Cada palabra Con su punto Con su coma Con su acento Con sus signos De admiración Hermano De interrogación Todo eso hermano Para que podamos entender La palabra Del Señor Eso es hermano Algo Algo bonito Y lo más importante De todo esto Es que esto es preciso Todo lo que enseña El Señor Son cosas exactas Son cosas verdaderas Son cosas reales Bendito sea el nombre Del Señor Así que por eso Tenemos que poner Mucha atención Y tenemos que estar Hermano Siempre atentos Y siempre tratando Hermano De entender Voy a oír Pero tengo que entender Al mismo tiempo Tengo que poner Tengo que poner Atención A lo que Hermano Lo que enseña La palabra De Dios Amén Bien El versículo 20 Dice entonces Que respondiendo Le dijo Maestro Todo esto Lo he guardado Desde mi juventud Desde que yo soy joven He guardado Los mandamientos Entonces Jesús Mirándole Le amó Fíjese hermano El Señor Es el único Que puede conocer El corazón De las personas Nadie conoce El corazón De las personas Más que Dios Solamente Nuestro Señor Jesucristo Es el que conoce Los corazones De los seres humanos Y el miró El corazón Del joven Si Entonces el le respondió Y le dijo Maestro Todo esto Lo he guardado Desde que soy joven Entonces Jesús Le miró Y lo amó Amén hermano Lo miró Y lo amó Como le platicaba De lo que era Con Jesús de Magdala ¿Cómo se llama? María de Magdala ¿Se acuerdan De lo que le platicaba De María de Magdala Que había visto Hermano Como lo había visto Jesús a esa mujer Con amor Con amor Si los hombres La miraban con deseo Con pasión Pero Jesús La miró con amor Amén Así el Señor Hermano Nos sigue mirando El Señor Reconoce nuestra vida El conoce Sabe El Señor Sabe todo Pero hermano Deseadamente Muchos de nosotros Muchas veces No le pedimos a Dios No buscamos a Dios Y ese es el problema Del ser humano Así que entonces Dice aquí La palabra del Señor Que Jesús le miró Y le amó Y le dijo Una cosa te falta Dos puntos Anda y vende Todo lo que tienes Vende todo lo que tienes Que difícil esto ¿Verdad? Cuando la gente es rica Le cuesta trabajo Hermano Y aún la gente Que es pobre Le cuesta también Trabajo Entregarse al Señor Así que dice aquí Anda y vende Todo lo que tienes Y dáselo A los pobres A los que tienen necesidad Y tendrás tesoro En el cielo Y ven Y ven Sígueme Tomando tu cruz La cruz Hermano Representa Muerte La cruz Representa Obediencia Si me está oyendo Hermano Si Eso es lo que representa La cruz Nuestro Señor Jesucristo Hermano Fue a la cruz Él obedeció Al Padre Celestial Él llegó hasta la cruz En obediencia Dice la palabra de Dios Que era una muerte Y una muerte De cruz Él no tenía por qué morir Mas sin embargo Murió Por nosotros Amén hermano Entonces la cruz Hermano Representa La muerte Representa Obediencia Sigo leyendo Versículo 22 Pero él El joven Afligido Por esta palabra Se fue triste Porque tenía Muchas Posesiones Muchas posesiones Entonces Jesús Mirando alrededor Le dijo a sus discípulos Cuán difícilmente Entrarán en el reino de Dios Los que tienen Riquezas Es muy difícil Que una persona Que tiene riquezas Entre al reino Entre al reino De los cielos O que pueda Heredar la vida eterna El Señor lo está diciendo Es difícil Versículo 24 Los discípulos Se asombraron De sus palabras Pero Jesús Pero Jesús Entonces les respondió Y les volvió A decir Hijos Cuán difícil Es Entrar en el reino De Dios A los que confían En las riquezas Ya les explicó Más todavía Porque en el versículo 23 Al final Dice Cuán difícilmente Entrarán en el reino De Dios Los que tienen Riquezas Pues ellos pensaron Pues entonces Nadie va a entrar Los ricos no van a entrar Porque tienen riquezas Y después el Señor Les explica Más ampliamente Y les dice Cuán difícilmente Versículo 24 Al final Dice Cuán difícil Le es Entrar en el reino De Dios A los que confían En las riquezas El problema es Mis amados hermanos Cuando la gente confía En las riquezas Cuando ponen Su confianza Hermano En las riquezas En los bienes materiales Cuando ponen hermano Su corazón Hermano En el dinero Si En la casa En la hacienda En los coches En todo eso hermano Material hermano Esas cosas materiales Nos apartan De las cosas de Dios Todas las cosas Terrenales Mis amados Hermanos Nos apartan A los seres humanos De las cosas del Señor Pues lo está diciendo El Señor Es que es difícil A los que confían En las riquezas Versículo 25 Más fácil es Pasar un camello Por el ojo De una aguja Que entrar un rico En el reino De Dios Ellos se asombraban Aún más Diciendo entre sí ¿Quién pues Podrá ser salvo? Es que es difícil Entonces nadie Va a ser salvo Y ese hermano De la pregunta Que tenían ellos En su cabecita Entonces ¿Quién se va a salvar? Dice que es más fácil Meter un camello Por el ojo De una aguja A que un rico Se llegue a salvar Y que entre al reino De Dios Y siguió diciendo Verso 27 Dice el versículo 26 Dice que se asombraron Los discípulos Y preguntaron ¿Quién podrá ser salvo? Verso 27 Entonces Jesús Mirándolos Porque el Señor Siempre miraba todo Entonces Jesús Mirándolos Les dijo Miren Para los hombres Es imposible Para los hombres Ellos no pueden Más para Dios No Porque todas las cosas Son posibles Para Dios Hermano Habrá algo imposible Para el Señor No hay nada imposible Para Dios Dios tiene hermano Todo el poder Él es hermano Omnipotente Es un atributo Hermano Personal de Dios Es un atributo De Dios Es omnipotente Que Él tiene Todo el poder El Señor puede hacer Lo que Él quiera Y hablábamos hermano Y hemos hablado De aquel hombre Llamado Lázaro Que tenía cuatro días De muerto Hermano Y ya no podía Hermano Ya resucitar Ese hombre Estaba completamente muerto El cuerpo estaba Ya descompuesto Todo ya estaba mal Pero más sin embargo El Señor Con una palabra Resucitó a Lázaro Y Lázaro salió De la tumba Después de cuatro días O sea Para Dios No hay nada imposible El Señor Tiene todo el poder La palabra de Dios Desde el Antiguo Testamento Y en el Nuevo Testamento Podemos ver La grandeza de Dios Podemos ver El poder de Dios Que Dios puede Abrir el mar Que Dios puede Abrir los ríos Que Dios puede Sanar los leprosos Que Dios puede Cambiar el corazón De las personas Hermano El Señor Tiene todo el poder Entonces hermano Para Dios No hay nada imposible Es más La palabra de Dios Nos da ejemplo De un hombre Que era un publicano Y que él era Muy rico Pero escuchó Hermano Hablar de Jesús Y se preocupó Voy a leerlo Para que Le tomemos más sabor A esto Evangelio de San Lucas Si se imagina Quien es Verdad A ver quien es Saqueo Vamos a saqueo No vamos a saquearlo Vamos a ver Lo que dice saqueo San Lucas Capítulo 19 Esto se lo voy a dar Como ejemplo hermano Para que vea Que si hay Si es posible Para Dios Hermano Tocar los corazones De las personas Ricas Si Hermano Para los hombres Es imposible Porque los hombres No pueden Los hombres No pueden hacer nada Pero para Dios Todo es posible Hermano Dios no tiene Límite Está oyendo hermano Quien es Quien es el que puede Limitar a Dios Nosotros Nosotros limitamos A Dios Con que limitamos A Dios En su poder Con nuestra Incredulidad Porque somos Incrédulos Hermano Dudamos De lo que dice Aquí la palabra De Dios Mucha gente dice Bueno y quien Escribió ese libro Dios Los hombres Llenos del poder Del Espíritu Santo Inspiró Estos hombres Escribieron Lo que el Señor Quiere que nosotros Conozcamos Y siempre saben Y quien escribió ese libro Y ya se le dio Ustedes confiando en un libro Y quien sabe Quien lo escribió Ah nosotros creemos Nuestra fe En el Señor Hermano Aquí es de que nosotros Para poder ver Las cosas de Dios Hay que creer La gente del mundo Dice yo tengo que mirar Primero para poder creer Aquí nosotros somos al revés Nosotros creemos Y después miramos Si me está oyendo El que no cree No puede ver nada El incrédulo No puede ver El poder de Dios La persona Que es incrédula Hermano No puede ver La sanidad en su cuerpo Hermano Los matrimonios Que tienen problemas Hermano Si no confían en Dios No pueden resolver Sus problemas En su matrimonio Es solamente Hermano Dios El que puede hacer la obra Pero hermano Que demanda de nosotros Fe Fe Es todo lo que pide No pide otra cosa Al Señor Más que fe Y no está diciendo Confíen en los hombres No está diciendo Confíen en el pastor No está diciendo Confíen en sus padres No Está diciendo Confíen en Dios Dios hermano Él es nuestra fortaleza En Él tenemos que confiar Nuestra confianza Debe ser hermano En Dios En Él tenemos que confiar Tenemos que confiar En su palabra Bendito sea el nombre del Señor Hermano Yo tengo muchos años Hermano Y le doy gracias a Dios Porque he confiado en el Señor Y he visto la obra de Dios En mi vida Ahora Dice aquí Lucas 19 Verso 1 Dice aquí Jesús y Saqueo Habiendo entrado Jesús En Jerico Iba pasando por la ciudad Y sucedió que un varón Llamado Saqueo Que era jefe De los publicanos ¿Y qué hermano? ¿Y qué? Rico Rico Ya tenemos el ejemplo Hermano También de Mateo Mateo también era hermano Publicano Y también era rico Y cuando el Señor Lo llamó Dejó todo Y lo siguió O sea Aquí la Biblia nos marca Que sí hermano Si es posible Que la gente Que tiene dinero No pone su confianza En las riquezas Sino pone su confianza En Dios Hay gente que puede Tener dinero Y no es malo Que tengan dinero Porque la Biblia dice Que el hacer las riquezas Está en Dios ¿Sí? Entonces la gente Puede tener dinero El problema es cuando La gente pone su confianza En el dinero Si la gente pone su confianza En el dinero Ya estuvo mal La gente piensa Que por tener dinero Puede conquistar todo Y puede hacer todo Eso no es cierto Eso no es verdad Hermano Aquí hermano Nosotros lo que tenemos Que entender es Que solamente Dios Es el único Que nos puede ayudar El dinero no El dinero no puede ser Ayudito No puede ayudar Hoy te voy a ir enseñando algo Dice el versículo aquí Que era hermano Jefe de los publicanos Y que era rico Verso 3 Procuraba ver Quien era Jesús Pero no podía A causa de la multitud Pues era pequeño De estatura Era una persona pequeñita Y había mucha gente Dice que era una multitud ¿A cuál es hermano? Que se contaba No hermano Por dos o tres o cuatro Se contaba por cientos Se contaba por miles De personas Que seguían al Señor Verso 4 Y corriendo Delante O sea El hermano Le ganó a la multitud Y se fue por delante Lo que quiere decir Y corriendo delante Subió a un árbol Sicómoro Para verle Porque había de pasar Por allí Cuando Jesús llegó A aquel lugar Mirando hacia arriba Le vio Y le dijo Saqueo Date prisa Y desciende Porque hoy es necesario Que pose yo En tu casa ¿Si? Hermano Ahí Saqueo quiere conocer Al Señor Pero hay una multitud Él es bajito de estatura No puede alcanzar a ver hermano Porque la gente Es más alta que él Pero se pone listo El que tiene interés Busca Usted tiene interés Hermano Tiene necesidad Quiere algo de Dios Tiene que buscar Si usted no busca Si usted no se esfuerza Usted no puede recibir nada Me está oyendo hermano Hay que moverse Hay que poner la fe Hermano A accionar Así este hombre Dice que se subió Hermano Se fue delante De la multitud Y llegó hasta un árbol Hermano Un sicómoro Un árbol alto Y el hermano Se trepó por ahí Quien sabe como lo haya hecho Pero se trepó como changuito Y llegó a la parte de arriba Para mirar a Jesús Y estaba arriba de la multitud Y delante de la multitud Que bonito Que inteligente era el hombre Hermano Hay muchas veces Que nosotros como cristianos Se nos cierra el mundo Estamos ciegos Sordos No sabemos nada ¿Y qué voy a hacer? Y todos nos ponemos Hermano A llorar Nos angustiamos Nos desesperamos Andamos corriendo De aquí para allá Buscando esto Buscando aquello Hermano Hay que confiar en Dios Aquí no se necesita Desesperarse Aquí necesita confiar En el Señor Bendito sea el nombre del Señor Esto es lo que me está entendiendo Lo que le estoy diciendo Ahora sigue diciendo Que llegó hermano El Señor A aquel lugar Donde estaba Saqueo Lo miró Y le dijo Saqueo Date prisa Desciende Baja del árbol Porque hoy es necesario Que pose yo Que llegue yo A tu casa Verso 6 Entonces Él descendió ¿Cómo descendió hermano? A prisa A prisa Hermano Mire Todo esto que narra La palabra de Dios Hermano Es enseñanza Todo lo que Hermano Aunque sea una palabrita Es enseñanza Todo es enseñanza Usted tiene que poner Hermano Atención a todo A todo A todo A todo Ponganle atención Porque eso es importante Para nosotros Hermano Si nosotros Necesitamos algo Que buscar al Señor Si nosotros Necesitamos algo Hermano Hay que darnos prisa Dios es el que Nos va a ayudar Así que este hombre Descendió a prisa Y le recibió Bien enojado Le recibió triste ¿Cómo lo recibió? Gozoso Gozoso ¿Usted cómo está con Dios? Triste o enojado ¿Sí sabe sonreír? Bueno pues sonrían hermanos ¿Verdad? Una risita No le hace daño Si le falta un diente No importa ¿Verdad? Hermano Hay que estar contentos El gozo de Jehová Es nuestra fortaleza ¿Sí? El Dios del cielo Nos fortalece A través del gozo Cuando hay gozo Hay fortaleza Cuando hay gozo Hay fortaleza Cuando no hay gozo Cuando hay tristeza Cuando hay angustia Hermano No somos fuertes Somos débiles Y nosotros hermanos Somos fuertes Dios nos llamó Para ser fuertes Mira que te mando Que te esfuerces ¿Y qué dice? ¿Qué más dice? Porque no lo sé Hermano Tenemos que hacer Todo lo que nos enseña La palabra de Dios Esforzado Valiente No desmayes No decaigues No mengues Sigue adelante Porque que va tu Dios Está contigo A donde quiera que vayas A donde quiera que te metas Allí está Dios contigo El Señor Va a estar siempre con nosotros Pero desgraciadamente Somos hermanos Muy incrédulos Muy débiles Muy cobardes Cuando la Biblia dice Tienes que ser esforzado Y valiente Saqueo se esforció Se esforzó Y fue valiente Porque hasta un árbol Se trepó Yo no sé A cuántos años Ha tenido saqueo Hermano Pero se subió al árbol Así que entonces Descendió a prisa Y lo recibió con gozo Verso 7 Al ver esto Todos murmuraban Diciendo Que había entrado a posar Con un hombre pecador Recuerda Que no eran bien recibidos Los publicanos ¿Por qué hermano? Bueno Porque le robaban al pueblo Por eso no quería Al pueblo a los publicanos Verso 8 Entonces saqueo Puesto en pie Dijo al Señor Aquí es donde el Señor Conoció hermano Que estaba salvo Que había recibido La salvación Saqueo Dijo el Señor Le dijo al Señor He aquí Señor La mitad De mis bienes Se los doy A los pobres ¿Y qué le había pedido El Señor Al joven rico? Que vendiera todo Y que se lo diera A los pobres Saqueo hermano Dice Mira la mitad De mis bienes Los voy a dar A los pobres Y si a alguien Lo he defraudado A alguien Le he robado Se lo voy a regresar Cuatro veces Hermano Aquí vemos Hermano Como saqueo No está confiando En las riquezas Es rico Si es rico Pero no está confiando En las riquezas Él está confiando En este momento En el Señor Él ya se dio cuenta Que las riquezas No sirven para nada Hermano Él era rico Tenía dinero Por todos lados Hermano Tenía una casa No sé cuántas casas Tenía No especifica La Sagrada Escritura Solamente dice Que era rico Y cuantos hombres En la Biblia Hermano Nos marcan Que eran ricos Abraham era rico Si o no Era rico Hermano Pero que Le dio su corazón Al Señor Tuvo fe Y confió en Dios Entonces hermano Habrá algo imposible Para Dios No hay nada imposible Aún la gente rica Puede ser tocada Por el poder de Dios Aquí vimos el ejemplo De saqueo Saqueo hermano Dice la palabra de Dios Que dio la mitad De sus bienes A los pobres Y al que le había defraudado O al que le había robado Se lo devolvió cuatro veces Verso 9 Jesús le dijo Hoy ha venido La salvación A esta casa Por cuanto Él también Es hijo De Abraham Porque el hijo Del hombre Que es Jesucristo Vino a buscar Y a salvar Lo que se había Perdido Y que es lo que se había Perdido Los hombres Los seres humanos Estaban perdidos Y vino nuestro Señor Jesucristo Para rescatarnos Bendito sea El nombre del Señor Entonces mis amados Hermanos Aquí vemos un ejemplo De que para Dios No hay nada imposible Que el Señor Si puede cambiar A las personas Hermano Que las riquezas Son un estorbo Vamos a ver Que dice aquí más Tiene a mi mente Algo más A ver Busca primera De Timoteo Capítulo 6 No es el tema Las riquezas Pero vamos a tocar Un momento Las riquezas Vamos a hacer Un paréntesis Y vamos a ver Que más dice De las riquezas Porque hay mucha gente Hermano Que no tiene mucho dinero Y desea tener Mucho dinero Mucha gente dice Ay yo quisiera ser rico Y para que quieres ser rico Para perderte Para olvidarte de Dios Para hacer cosas indebidas A ver Vamos a ver Que dice aquí Timoteo Primera de Timoteo Capítulo 6 Verso 3 Ya está ahí conmigo El subtítulo Hicieron un subtítulo Nuestros hermanos Que dice Piedad Y contentamiento Si Dice el verso 3 Si alguno Enseña otra cosa Y no se conforma A las sanas palabras De nuestro Señor Jesucristo Si Si alguna persona Anda enseñando Otra doctrina Distinta a la doctrina Que nos enseña Nuestro Señor Jesucristo A través de la De la palabra Dice Y la doctrina Esa doctrina Tiene que ser Conforme ¿A qué hermano? A la piedad Entonces dice aquí Si alguno Enseña otra cosa Y no se conforma A las sanas palabras De nuestro Señor Jesucristo Y a la doctrina Que es conforme A la piedad ¿Qué es la piedad? ¿Qué es una persona Piadosa? Una persona piadosa Es la persona Que ama a Dios Y las cosas de Dios Una persona piedosa Es hermano No solamente Que ama a Dios Sino también Ama A su prójimo Si El hijo Ama a sus padres Y los respeta Y los honra Los padres Aman a los hijos Y los cuidan Hermano Y los educan Si me está oyendo Hermano Eso es lo que es Una persona piadosa Entonces aquí La palabra del Señor Nos enseña Que toda esta doctrina Es conforme A la piedad Verso 4 Si esta persona No enseña Dice que entonces Está envanecido Nada sabe Y delira O tiene fiebre Acerca de cuestiones Y contiendas De palabras De las cuales Nacen las envidias Vienen los pleitos Las blasfemias Y las malas sospechas O sea Si alguna persona Hermano No quiere sujetarse A la palabra de Dios A la enseñanza De la sagrada escritura Entonces dice aquí Que es una persona Hermano Que está envanecido Que piensa Que es mejor que Dios O que tiene más entendimiento Que Dios O que es más inteligente Que Dios Y dice aquí Que entonces está envanecido Nada sabe Está delirando Tiene calentura Acerca de estas cuestiones Y contiendas De palabras De palabras O sea Son personas Que niegan ¿De qué cosa? De la verdad, ellos no conocen la verdad, están privados de la verdad, que toman la piedad, algunos que toman la piedad o que toman las cosas de Dios, como fuente de qué? De ganancia, porque hay, hermano, gente que utiliza las cosas de Dios para hacer dinero, para hacerse rico, las religiones, hermano, hay muchísimas religiones y las religiones, hermano, se dedican a qué? A hacer ganancia, ¿sí? Se sirven de eso para hacerse ricos, es lo que está diciendo la palabra de Dios, así que dice, fuente de ganancia, dice, apártate de los tales, no me estoy deteniendo ni me estoy profundizando en esto, porque si me profundizo nos vamos a tardar mucho, pero si me van teniendo lo que estoy diciendo, ok, entonces mis amados hermanos, aquí la Sagrada Escritura nos va enseñando que nosotros tenemos que ser piadosos y tenemos que estar contentos con lo que tenemos, ¿sí? Ahora, dice el verso 6, pero gran ganancia es la piedad, ¿sí? El que ama las cosas de Dios, el que ama a Dios y el que ama a su prójimo, acompañada de contentamiento, tú tienes que amar a Dios, tienes que darle las gracias a Dios por todo, tienes que amar a tu prójimo y tienes que estar contento con lo que Dios te da, ¿sí me estás oyendo, hermano? Es lo que dice aquí la palabra del Señor, ahora, versículo 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, cuando llegaste ¿qué trajiste? Un carro, una casa, un pañalito, llegaste desnudo, ni dientes traías, no traemos nada hermano, no traemos nada, no traemos nada, ¿sí? Por eso dice aquí la palabra del Señor, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, ahora, ¿qué te vas a llevar? Te vas a llevar, te vas a llevar tu casa, te vas a llevar tu coche, te vas a llevar tus trajes, te vas a llevar tus camisas, te vas a llevar tus pantalones, tus vestidos, tus zapatillas, te los vas a llevar, no te llevas nada Y cuando te ponen ahí hermano, que te hagan la monito y te ponen bien guapo o bien guapa y te meten hermano en el panteón, yo creo que el panteonero llega, le abre hermano la caja y te desnuda Y te mandan hasta desnudo Bueno, ¿qué trajimos? Nada, 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 nada Así que gran ganancia, dice aquí la palabra de Dios, es la piedad acompañada de contentamiento Yo le pregunto, contéste, contéste, contéste usted ¿Usted está contento con lo que tiene? ¿Le da gracias a Dios por lo que tiene? Sí, le da gracias a Dios Porque usted dice, a lo mejor usted piensa, no es que yo no estoy contento Yo quiero más Y el día que tengas más, a lo mejor te vas a perder A lo mejor ya no vas a buscar a Dios A lo mejor te vas a olvidar del Señor Hay que pensar bien las cosas Así que dice el versículo 8 Así que teniendo sustento y abrigo Estemos bien enojados contra Dios Y hay que alegarle nuestra causa a Dios ¿Qué dice? ¿Cómo tenemos que estar? Contentos ¿Tienes sustento? Tienes que desayunar, que comer, que cenar, que vestir, que calzar Tienes abrigo, tienes todo Dale, gracias a Dios ¿Para qué quieres más? ¿Para qué quieres más? Yo he platicado con muchas personas Como gente, hermano, de escasos recursos Como gente, hermano, que tiene mucho dinero Y platicando con todos Señor, hermano, yo he llegado a una conclusión Que el que tiene mucho No está satisfecho Y el que tiene poco Tampoco está satisfecho Y un día me dijo un hombre Es que es malo Dice, si tienes mucho, pues es malo Y si no tienes nada, también es malo ¿Qué vamos a hacer en este mundo? Y dice, pero no me acordé de lo que dice la palabra Dios le dio los proverbios Señor, no me des mucho Para que no me olvide de ti Tampoco me des nada Porque a lo mejor puedo maldecir tu nombre Pero manténme del pan necesario Y eso es todo ¿Si me está escuchando, hermano? ¿Si? Bueno, así que para que se le vea Quitando su cabecita así Que usted dice, ay, es que yo estoy Quiero un jet para viajar el mundo Quiero un yate para andar por el mar No, hermano Dele gracias a Dios que está usted aquí en la tierra Y que está usted vivo y que usted esté sano Dele gracias a Dios Bueno Dice aquí, sigue diciendo Así que teniendo sustento y abrigo Estemos contentos con esto Verso 9 Porque los que quieren enriquecerse Los que quieren hacerse ricos Van a caer en tentación Y en un lazo Que los va a atar Y en muchas codicias Ambiciones desordenadas de riqueza ¿Qué es lo que significa codicias? Dice aquí Codicias necias Y que te van a dañar Que hunden a los hombres En la destrucción Y en la perdición Eso es lo que dice la Biblia Así que desista Digo, vuelvo a repetir No es malo que nosotros tengamos dinero Cuando Dios bendice Nos lo da con paz Con gozo ¿Si me entienden? Hermano Si va a venir la riqueza Dios te lo va a dar El Señor es el que te va a dar Y sabe cuánto te va a dar Porque así es Dios La Biblia nos enseña Que Dios está En hacer las riquezas Dice la Biblia Que cuando Dios se enriquece No añade ¿Qué cosa? Tristeza Vas a ser rico Pero vas a estar contento Pero si tú estás en rico ¿Si? Y no te lo dio Dios Pues no vas a estar contento Vas a tener tristeza Y ya va a ser un problema grave ¿Si? ¿Me va entendiendo lo que estoy diciendo? Sigo leyendo Repito el 9 Porque los que quieren enriquecerse Van a caer en una tentación Y en lazo Se van a atar En muchas codicias Necias y dañosas Que hunden a los hombres Y los llevan a la destrucción Y a la perdición Verso 10 Porque raíz O el principio De todos los males Es el amor Al dinero ¿Cuántos hermanos no se matan Por el dinero? Familias Hermanos en la carne Que dejan de verse Que dejan de visitarse ¿Por qué? Bueno porque hermanos Estaban peleando la herencia Que dejó el papá Y no dejó un testamento Entonces estaban peleando Por la herencia Se pelean Y no solamente se pelean Se matan Entre los mismos hermanos Hermanos en la carne Entonces imagínense hermano Lo que dice aquí La palabra de Dios Raíz de todos los males Es el amor Al dinero El cual codiciando Algunos Se extraviaron de la fe Se perdieron hermanos Se perdieron La Biblia dice Extraviar Se extraviaron de la fe Perdieron la confianza En Dios Y entonces fueron Traspasados O pasados A muchos dolores ¿Y todo por qué hermano? Por el dinero Por el dinero Así que mis amados Amados Con lo que tenemos Dele gracias a Dios Que va a necesitar Al rato un coche Dios le va a dar su carro En su momento Le va a dar un carrito Usted le pide al Señor Me das un carrito Pero dígale ¿Para qué lo quiere? Si yo quiero un carrito Para andar Haciendo cosas malas No, pues no te va a dar nada Olvídate Te va a dar un carro Pero valeros O sea que no sé De qué te va a dar Pero si le pedimos A Dios Se manda un carro Mejor si usted quiere Un carro Para venirse al templo Para alabar a Dios Para andar con su familia Dios se lo va a dar Yo soy testigo Aquí en esta iglesia De cómo Dios Les ha dado carros No les da un Rolls-Royce ¿Verdad? Ni un BMW Tampoco Pero les da su carro Les da su carrito Y qué bendiciones es Hermano Vale, gracias a Dios Por la bendición que se tiene Es algo bonito Hermano Que tengamos Hermano Un carrito Para movernos Para acá y para allá Dios hermano Es el único Que nos puede dar Todo lo material El mismo dice Busca primeramente El reino de Dios Y su justicia Y las demás cosas ¿Cómo viene, hermano? Como una añadidura Gózate en Dios Alábalo Así como vienes ahorita Alábalo Gloríficalo Exáltalo Dale la gloria al Señor Dale la honra a Dios Clámale al Señor en oración Lee la palabra de Dios Predícale a la gente Háblales Invítalos Para que la gente También conozcan de Dios Porque la gente También está sufriendo No hay que ser envidiosos Hay que compartir El Evangelio A todas las personas Para que la gente Conozca que hay un Dios Que les ama Que hay un Dios Que les puede ayudar Que hay un Dios Que les puede sanar Que hay un Dios Que les puede bendecir Y hay que compartir Y entonces, hermano Tú te gozas En las cosas de Dios Y entonces Dios Te va añadiendo Lo que tú necesitas Lo que tú quieres Yo soy testigo De todo eso, hermano Aquí como pastor Estoy testigo De cómo Dios, hermano Veo yo a las personas Que llegan, hermano Fracasadas Entristecidas Enfermas Y no sé cómo Mal Pero Dios Les va bendiciendo Dios les va ayudando Eso es lo que hace Dios Regreso a Marcos Capítulo 10 Bendito sea Dios ¿Cuántos alaban Al Señor, hermano? Uy, ya se me va A acabar el tiempo Bien Estamos en el capítulo 10 De San Marcos Y me quedé En el versículo 27 26 Donde dice Ellos se asombraban Aún más Diciendo entre sí ¿Quién podrá pues Ser salvo? Entonces Jesús Mirándoles les dijo Para los hombres Es imposible Más para Dios no Porque todas las cosas Son posibles Para Dios Entonces ya vemos Que si hay personas Hermano Que aunque son ricas No pusieron su confianza En las riquezas Sino creyeron Hermano En el Señor Y Dios los salvó Esos hombres Se despojaron De sus riquezas Dijeron Doy la mitad De mis bienes Para los pobres Y al que le he robado Se lo voy a regresar Cuatro veces Gloria a Dios Verso 28 Entonces Pedro Comenzó a decirle He aquí nosotros Lo hemos dejado todo Y te hemos Seguido Respondió Jesús Y dijo De cierto os digo Que no hay ninguno Que haya dejado Casa Hermanos Hermanas Padre Madre Mujer E hijos O tierras Por causa De mi Y por causa De predicar El evangelio Que no llegue A recibir 100 veces Más Ahora En este tiempo O sea el Señor Hermano Nos dice Hemos dejado Casa No quiere decir Que dejamos La casa No quiere decir Que vas a dejar Abandonar a tu esposa Y que vas a abandonar A tus hijos No quiere decir Hermano Que tu prioridad Hermano Es Dios Esa es tu prioridad No hermano No es tu prioridad Tu esposa No es tu prioridad Tu esposo Tu prioridad Debe ser Dios Siempre Dios Primero Dios Después Dios Y siempre Dios Si me está escuchando Amado hermano Si porque hay gente Hermano Que su prioridad Hermano Es la esposa Y lo que diga La esposa Y la esposa dice No vamos al culto No van al culto Si tu esposa dice No recibimos a Cristo No reciben a Cristo Ese es un problema O puede ser viceversa Que sea el esposo El que estorbe A la esposa Para venir a buscar a Dios Aquí la palabra El Señor está diciendo Miren ustedes Dejaron papá Dejaron mamá Dejaron hermanos Dejaron esposa Dejaron casa Dejaron todo Pero yo les voy a decir Versículo 30 Que van a recibir Cien veces más ahora En este tiempo Casas Hermanos Hermanas Madres Hijos Y tierras Ciertamente Habrá persecuciones Y en el siglo venidero Van a tener La vida eterna Porque cuando tenemos Todo esto aquí en esta tierra Pues hay persecuciones Hay problemas Pero aquí dice La palabra de Dios Dice Y en el siglo venidero Vamos a tener La vida eterna Oigan Que bendición Entonces hermanos Cuantos hermanos Le decía yo el jueves O el martes Cuantos hermanos Tiene usted Cuatro o cinco No Cuatro Y ahora Cuantos tiene Mire cuantos tiene Cuantos hermanos Tienen la carne Dos Tres hermanas Cuatro Y hacen perritas Peleándose Y mordiéndose ahí Ahora cuantos tiene Muchas Bendito sea El nombre de Dios Cuantos tierras Tiene A lo mejor no tiene tierras Solamente las que Están en las uñas Pero como dijo un hermano Un hermano Iba a entrar a Estados Unidos Y entonces hermanos Llegó a la frontera Y entonces llegó Con el cónsul Y el cónsul Dijo No usted no puede entrar Y entonces dijo El hermanito Con mucha fe Dijo De Jehová Es la tierra Y su plenitud Paz Que se pasó Yo no sé A lo mejor le cayó bien Al cónsul Porque el cónsul Ya no hizo nada Lo dejó pasar El señor tocó su corazón Eso es cierto Eso es verdad No crea que estoy mintiendo Yo conozco al hermano Así que hermano No tiene tierras Toda la tierra es para usted Váyase al monte Diga Esta es mi tierra Es para su tierra De usted Váyase a los ríos Diga Este es mi río Disfrútenlo Váyase a la montaña Debajo del árbol Respire Gócese Alégrese Salga de estas cuatro paredes Muévase No que están todos metidos Ahí en el internet Ya están quedando hasta ciegos Están con el internet Y no sé qué tanto Y no sé Además No hace ensuciándose la mente Ensuciándose el corazón Sálgase Deje por ahí La porquería Ni se lleve celular Bueno que bueno Porque en la montaña No va a haber señal ¿Verdad? Se pierde la señal Vamos Deje por la tierra Y su plenitud Hay que disfrutar todo Yo no sé Usted salga A darse una vueltecita Por ahí De vez en cuando Que salga Saque a su esposa A sus hijos Que les dé el aire Ya están todos contaminados Ya están hasta negros De tanto smog Que tienen aquí Saquenlos hermanos Váyanse al campo Disfruten el campo Tanto que hay en el campo Disfrutar hermanos Yo platico luego con los hermanos Y mi hermano Vengas que vamos a tener Un celote Que vamos a tener esto Hombre cuando llego a salir Hermano que bonito Es bonito Pero la gente quiere Estar encerrado Bueno Sigo leyendo Verso 31 Dice la Sagrada Escritura Pero muchos Que vienen primero Se van a ir hasta atrás Y los que vienen atrás Van a pasar adelante Muchos primeros Serán postreros Y los postreros Serán primero ¿Por qué hermano? Los que iban adelante ¿Por qué? Se van a ir para atrás Porque hay muchos cristianos Que han decaído Hay muchos cristianos Hermanos Que ya no quieren seguir En las cosas de Dios Que ya se les aburre Las cosas de Dios Hay gente que les aburre Cantar a Dios Hay gente que ya les aburre Ay ya me sé este pasaje Ay yo conozco esta historia Pues que bueno Que la conozcas Yo la conozco Y el derecho Más sin embargo Me sigue satisfaciendo Cuando este En esta semana Comiste sopa Todos los días ¿No te aburrió? Contésteme por favor No les aburrió la sopa Comió sopa todos los días Comió arroz a lo mejor A lo mejor De más bocate ese día Come guisado Chicharrosito Chile verde Chile rojo Caldita de puerco Pollito Caldito de pollo Yo no sé todo eso Y lo come Cada dos años Usted come todos los días Todos los días Toma leche y pan En la mañana y en la noche Pero bien que le entra Yo le pregunto Yo le pregunto ¿Ya le aburrió? No sé no Que le va a aburrir A Jorto Comió carne ¿Cómo se llama? Taquitos De pastor O de suadero Bueno De pastor No al pastor Al pastor Se lo comen en su casa también Se lo llegan a comer Entonces hermano ¿Se cansa? ¿Ustedes se aburren? ¿Nos van a aburrir Las cosas de Dios? Hay gente que dice Ay ¿A qué vamos al templo? Ay ¿Qué vamos a hacer? Ay ya canté Ay ya conozco la Biblia Bueno ¿Qué les he dicho? O que acabamos de aprender Hace poquito Lo hablamos Nadie Termina De conocer a Dios Todos los días Vamos aprendiendo Más Y más Y más De las cosas de Dios No podemos decir Que nos aburrimos De las cosas de Dios Al contrario Necesitamos más Y más Y más Si me entienden hermano Es que hermano Nuestro espíritu Necesita ser alimentado Así como la carne La alimentamos Con desayuno Comida Y cena Y las golosinas Que le metemos En intermedias Y todos los días Lo hacemos Porque tenemos Que tener este cuerpo Hermano Pues bien alimentado Fuerte Que pueda resistir Hermano Todos los virus Y todas esas cosas Que vienen por allá El espíritu También necesita ser alimentado Hay mucha gente Que tiene su espíritu muerto Pues son muertos espirituales Son muertos espirituales Porque nunca Nunca Buscan las cosas de Dios Siempre están alimentando La carne La carne La carne La carne La carne Y pura carne Alimentan Su propia carne Sus concupiscencias Adulterios Formicaciones Pleitos Celos Idas Idolatría Brujería Hechicería Y muchísimas cosas más Hay que alimentar El espíritu Y como lo alimentamos Con la palabra de Dios Como lo alimentamos Haciendo oración a Dios Como lo alimentamos Predicándole a las personas Como lo alimentamos Hermano Viniendo al templo Alabando a Dios Glorificando a Dios Exaltando al Señor Hay gente que se pasa Tres, cuatro, cinco Yo no sé Cuántas horas Hermano Frente a la televisión O frente a ¿Cómo le llaman ahora? La pantalla Frente a la pantalla Y no se cansan Hermano Ahí están Ve y ve y ve Ni los ojos le lloran Ni se duerme Hermano Tienen el ojo pelón Y todo cuadrado Ya los ojos Pero vienen aquí A la iglesia Nada más se sientan Vamos a predicar Cruzan sus brazos Aquí así Y empiezan a cerrar Los ojos Abren la boca Empiezan a hacer Que vole Luego ven para acá Hermano Hay que alimentar El espíritu Necesitamos alimentar Nuestro espíritu Bien Y veíamos también Mis amados hermanos Como el Señor En su misericordia Vamos al libro de Lucas Esto ya lo habíamos visto Como en el libro de Lucas Nos enseña Lucas 5 Por favor Rápidamente Ya se me acabó el tiempo Si no Usted me va a colgar Lucas 5 Leíamos hermano La historia La historia de Pedro Cuando el Señor Llamó a Pedro Si se acuerda Y leíamos Lucas 5 Versículo 11 Dice la palabra Versículo 10 Perdón Dice la palabra de Dios Y así mismo De Jacob y Juan Hijo de Zebedeo Que eran compañeros De Simón Pedro Jesús dijo a Simón No temas Desde ahora serás Pescador De hombres Y cuando trajeron A tierra Las barcas Dejándolo todo Te siguieron Hermano Ese es hermano Cuando Dios Nos llama Dejamos todo A ellos no les interesó Las barcas Ya no les interesaron Las redes Ya no les interesaron Los pescados Ahora el Señor Los había llamado Y dice que dejándolo todo Siguieron al Maestro Hermano El Señor Nos ha llamado A todos nosotros Si me está entendiendo Nos ha llamado Para que hermano Para seguirle Para aprender De Dios Para caminar Conforme a la voluntad Del Señor Hermano Eso es lo que quiere el Señor Que nosotros Mis amados hermanos Tomemos la imagen De nuestro Dios Que seamos Como nuestro Señor Jesucristo Hay que ser hermano Hay que tomar La identidad De Cristo Como era Cristo Era peleonero Era grosero Era ladrón Era desobligado Así quiere el Señor Que seamos nosotros Como nuestro Señor Jesucristo Responsable Obediente Sujeto al Padre Pero la gente Hoy no quiere La gente quiere Vivir desordenadamente La gente quiere Vivir hundida En los vicios En el alcohol En la droga En las groserías En las maldiciones En los pleitos En los robos En la brujería En la hechicería Eso es lo que quiere la gente Cuando el Señor Quiere que nosotros Hermano Vivamos conforme A su voluntad Voy para terminar Al libro de Lucas Con esto termino Capítulo 14 Gloria a Dios Versículo 25 Lucas 14 25 Bueno El subtítulo dice Lo que cuesta Seguir A Cristo ¿Cuántos alaban al Señor? Bueno Verso 25 dice Grandes multitudes Iban con Él Y volviéndose Les dijo Fíjese bien hermano El Señor hermano Se da cuenta Que vienen Cientos miles De personas Detrás de Él Y entonces El Señor Se detiene Y entonces Se vuelve a ellos Y les dice Verso 26 Si alguno Viene a mí Aprendan en esta tarde Porque ustedes Son discípulos Porque todos los que estamos aquí Somos discípulos Estamos aprendiendo hermano Del Maestro Que es nuestro Señor Jesucristo Y esto hermano Es lo que nos demanda Dios A nosotros Si queremos ser discípulos De Cristo Si queremos tener A Dios Como nuestro Padre Celestial Y queremos tener A Jesucristo Como nuestro Salvador Como nuestro hermano Tenemos hermano Que caminar De acuerdo a la voluntad De Dios Y entonces aquí El Señor nos enseña Si alguno Cualquiera Puede ser cualquiera Puede ser una esposa Puede ser el esposo Puede ser el hijo Puede ser la hija Puede ser el trabajador El que sea Si alguno viene a mí Y no aborrece A su padre Madre Mujer Hijos Hermanos Y hermanas Y aún también Su propia vida No pueden ser Mis discípulos Vuelvo a repetir Cuando está diciendo Aquí el Señor Aborrecer No quiere decir Que voy a aborrecer A mi esposa Y que ya no la voy a querer Y que la voy a desechar No, no se refiere A desechar Vuelvo a repetir Se refiere A que nosotros Tenemos como Tenemos que tener Como prioridad A Dios Que sea Dios Hermano El que ocupe El primer lugar En nuestro corazón Que siempre estemos Preocupados Hermano Por las cosas De Dios Si usted Hermano Si usted pone Todo su corazón Le da todo su corazón Al Señor Si usted le da Todo su tiempo A Dios Si usted Hermano Se esfuerza Por estudiar La palabra De Dios Se esfuerza Por estar orando Por invocar El nombre Del Señor Entonces Entonces hermano Van a ser A los hermanos Se ha escrito En la sagrada Este día Que tengo Tengo un problema Eso mi gasto Mi gasto Le voy a dar Gracias a Dios Por el esposo Trabajador Que tengo No oía Las hermanas Que dijeran Amén No tienen esposos Hermano Que las cuidan Que las miman Éramos gracias A Dios Claro Muchas mujeres Pero ya no tienen eso Porque Pues ya no quisieron eso Hace rato Veníamos en el camino Y nos acercó Por ahí Un carro Estaba cantando Una canción De hace muchos años Muy antigüita Y venía conmigo Platicando Y decía Mira como tenían Antes los hombres A las mujeres Tu eres mi amor Tu eres mi cariño Tu eres mi reina Te tengo en un pedestal Y ahora Como las tienen Como las tienen A las mujeres Como las tienen Me estoy hablando De las mujeres modernas Estoy hablando De mujeres que no son cristianas Perdón por la palabra Que voy a decir Pero no las bajan De perrear Ya me entendió Que no se haya tan feo Eso Si no se haya feo Como han perdido Las mujeres Porque Por su desobediencia Por su rebeldía Porque se han revelado En contra de Dios Entonces los hombres Ya no las miran Como las miraban Antiguamente Ya no Se acabó Se acabó Dicen Alguien por ahí Dijo Que se acabó El romanticismo Antes era todo romántico Querías conquistar A una muchacha Le hablabas Y le decías Oye no quieres ser mi novia Y la muchacha decía Pues dentro de una semana Te doy la respuesta Entonces así era Así era Entonces tú Para conquistarla Pues contratabas Un trío Un mariachi Y le llevabas serenata Y ahí te estaban cantando Al reloj ¿Verdad? Y no sé cuántas cosas más No se vaya tan viejos Que es aquí No se vaya por allá Y entonces las muchachas Se asomaban por la ventana Y qué bonito era eso ¿Verdad? O llevabas flores O chocolates Ahora Ni siquiera Abres la boca La muchacha Te agarra la mano Y te lleva No sé a dónde Y enseguida Tienes relación sexual Ya no es como antes Se acabó todo Bueno no sé Por qué estoy hablando Todo esto Pero espero Que me esté entendiendo Es triste hermano Todo lo que pasa Hoy Es muy triste Todo lo que está sucediendo Todo se ha acabado Todo está desordenado Nadie quiere vivir Conforme a la voluntad De Dios Todo quiere vivir Conforme hermano Sus conveniencias Conforme hermano Sus deseos A sus pasiones Así quiere vivir la gente Hoy en la actualidad Pero Dios quiere bendecirnos Dios quiere ayudarnos ¿Sí? Por eso venimos aquí Escuchamos la palabra de Dios ¿Para qué? Para ponerla en práctica Tener bendición de parte del Señor Yo creo que voy a quedar aquí Porque si me meto más tiempo Ya se me acabó el tiempo Me voy a extender mucho Y no quiero que se vaya tarde Porque ya lo estoy viendo Que tiene hambre Entonces mis amados hermanos Voy a quedarme aquí Para ver lo que dice Lo que cuesta Seguir a Cristo ¿Está bien? Aquí lo vamos a dejar Pero si me entendió Todo lo que hablamos ya Espero mis amados hermanos Que valoremos Lo que somos Lo vuelvo a repetir Somos discípulos De Cristo El Señor nos ha hecho Sus discípulos Somos los alumnos Del Señor Dice la Biblia Que nosotros no podemos Como alumnos O como discípulos No somos más que el Maestro Si no vamos a llegar A ser igual Que el Maestro Y tenemos un Maestro Que se llama Jesús Así que vamos a tomar Vamos a tomar Escuche por favor hermano Vamos a tomar La identidad De Cristo Así como es Cristo Así como es Cristo Es el Padre Y así como es el Padre Y como es el Hijo Yo también tengo que ser igual Que ellos Si me está escuchando Así que hermano No puedo hermano Vivir una vida desordenada Una vida mal Porque a Dios No le agrada Tengo que vivir conforme A la voluntad de Dios Hoy hermano Los principios Los valores La moral La dignidad De las personas Se acabó Las personas Ya no tienen dignidad Las mujeres Han perdido su dignidad Las mujeres hermano Antes eran difíciles Para hermano Para conquistar Y era bonito hermano A los hombres A los que estaba Trabajo Conquistar a una mujer Y tenemos que hacer No se cuantas cosas Y ahora no Ahora no Y se acabó todo eso Por eso está tan desordenado El mundo Entonces que necesitamos Nosotros hermano Dice la Biblia Que tenemos que volver A la senda antigua Hay que vivir conforme A la voluntad Del Señor Espero que me hayan entendido Y nos vemos Con la ayuda de Dios El martes Póngase de pie Y vamos a darle Gracias a Dios Por esta noche Vamos a decir Por esta tarde Vamos a darle Gracias a ese Dios Precioso Que nos permitió Estar en su casa Que nos permitió Alabarle Que nos permitió Escuchar su palabra Que hemos disfrutado Hermano De la palabra del Señor Que la hemos degustado Y sobre todo Hermano Que la pongamos En obra En nuestra vida Cierre sus ojitos Y cierre sus ojos Para pedir al Señor De su gracia Padre En esta hora Nos acercamos Delante de ti Para darte las gracias Por toda tu bendición Y toda tu misericordia Pido Padre mío Que tu Señor Toque los corazones Toque las vidas A entender Que nuestra prioridad Eres tú Que tenemos Señor Que tenerte a ti En primer lugar En nuestra vida Que siempre estemos Enfocados En las cosas tuyas Bendice la iglesia Y ayúdanos Señor A tomar nuestra identidad En Cristo Jesús Esa identidad Que solamente Señor Tú puedes darnos A través de tu palabra Y a través del Espíritu Santo Padre En el nombre de Cristo Yo te doy las gracias Por esta tarde Y gracias Señor Por tu hermosa palabra Tú eres bueno Señor Con cada uno de nosotros Y te agradecemos Este mensaje Señor Que hemos recibido De parte tuya A través de la vida De tu cielo Síguele usando Señor En gran manera Señor Para que Como iglesia Como pueblo Sigamos siendo edificados Y podamos Bendito Dios Conocer Señor Siempre Más y más De ti Señor Queremos Señor Darte la gloria Y la honra Que seas nuestra prioridad Que siempre Señor Estemos dándote La gloria Y la honra Por los siglos De los siglos Gracias amado Dios Te amamos Y te bendecimos Gracias Padre Celestial Por este lugar Tan hermoso Que tú nos has dado Para reunirnos Para congregarnos Y para aprender Señor Cada día más de ti Todo esto te lo pedimos Y te lo agradecemos En el nombre de Cristo Jesús Señor nuestro Amén Cristo vive Aleluya Ponte de pie Iglesia Cuántos se gozan De estar en la casa De Dios Está contento Está alegre Salude al que tiene Ahí a su lado Dígale Dios Te bendiga Que bueno que estás Hoy aquí En la casa de Dios Si ve un rostro nuevo Dele la bienvenida Contagia al de al lado Con una sonrisa Dele ánimo Si lo ve así Medio jetoncito Usted sonríale Que Dios nos bendiga Que Dios nos guarde Y que el Señor Nos siga ayudando Para seguir adelante Dios bendiga A todos nuestros hermanos De la transmisión Como les dice el camino Que el Señor Que el Señor les bendiga Y bueno iglesia Vamos a entonar un canto Y así Seremos despedidos Les recordamos Que tenemos dos actividades En puerta Este sábado Que viene 27 Tenemos la salida De evangelizando Les hacemos cordial Invitación A todos Para que nos acompañen Para que nos apoyen En este gran trabajo El mes pasado Un hermano Nos daba su testimonio Él nunca había ido Y era la primera vez Que iba Y le comentaba Le decía Que como se sentía Que como había visto todo Y él muy contento Muy alegre Me decía Hermano No tenía idea De lo que se hacía Si veía en las fotos Pero veo que todo Está muy organizado Veo que los hermanos Los jóvenes Todos participan Con gozo Y se iba contento El hermano Se iba muy agradecido Y gracias a Dios Ya se volvió a notar Para acompañarnos Así que iglesia Les hacemos la invitación A todos Para que nos acompañen Este sábado En punto de las 2 de la tarde Para ir a evangelizar Vamos a zona de hospitales Vamos a llevar ayuda Principalmente Y lo más hermoso Que usted y yo tenemos Que es lo espiritual La palabra de Dios Vamos a orar Por aquellas personas Vamos a compartirles El plan de salvación Decirles que hay alguien Que les ama Y que hay una esperanza Solamente en Cristo Jesús Unas familias Nos dieron casas de campaña Les llevamos alimento También a todo el cuerpo policial Que está ahí En zona de hospitales Gracias a Dios Ya nos conocen Ya nos dejan Realizar todo Así que los invitamos Los que nos quieran Cooperar Apoyar con algo Me esperan Al final Los que nos vayan A acompañar Aunque digan Hermano Pero no voy a dar nada No importa Con que usted ponga Su presencia Y ese esfuerzo Y ese tiempo Es más que suficiente Para la obra De nuestro Dios Lo que si les pedimos Que se registren Para llevar un conteo Gracias a Dios Vamos 110 Vamos Gracias a Dios Todavía nos falta Una semana más Pero gracias a Dios Por su apoyo Por su cooperación Que Dios les bendiga Así que les pedimos Que nos acompañen Este sábado También recuerde Que tenemos La escuelita bíblica La cual también Bueno Sirve para compartir De la palabra De nuestro Dios A todos los pequeños Que no conocen de Dios Cuando es la clausura Recuerde que vienen Los papás Para ver todo Lo que los niños Hicieron Y de ahí La iglesia Aprovecha Para también Compartirles El plan de salvación Y que todo lo que Se haga iglesia Sea para la honra Y la gloria De nuestro Dios Así que los invitamos El día 27 Para que se sumen Y también para La escuelita bíblica Hay cosas que todavía Hacen falta No sé Mi hermano Alfonso Se acercan también Con mi hermano Alfonso Para lo que usted Quiera cooperar Para los niños Usted le nace Y dice Hermano Quiero traerles helado A los niños Nomás piénsela Unas cuatro veces Porque luego son Hasta 150 niños Pero Dios Es el que recompensa Dios es el que da Los niños de verdad Se la pasan Muy a gusto El trabajo Que hacen todas Las maestras Que el Señor Las bendiga Que el Señor Pues las siga Capacitando Y que les recompense Ese labor Ese trabajo Que todos Como iglesia Hacemos Y todo lo hacemos Con nuestro corazón Porque hemos recibido Da de gracia Lo que de gracia Hemos recibido Así que iglesia Entonemos Este último canto Dice Bueno es Dios Siempre fiel Dios ha sido bueno Con usted Dios ha sido bueno Con usted Iglesia Así que si Dios Ha sido bueno Con nosotros Pues que le podemos Dar al Señor Alguien me decía Cuando vas a cortarte El cabello Le pagas al barbero Le dije si Dice porque es un servicio Que él te está brindando Cuando van a hacerte El jardín Le pagas al jardinero Le dije si Dice bueno Tú le pagas Porque es un servicio Que él te está brindando Dice y cuando tú Le sirves a Dios A veces queremos Que el Señor Nos pague Dice y como le vas A cobrar a Dios Si el Señor Día a día Te bendice De una O otra manera Me dejó pensando Le dije Creo que si Tienes razón Gracias a Dios Nunca le he dicho Al Señor Que nos pague Ni mis hermanos Jamás Jamás Todos los que estamos Aquí lo hacemos Con todo nuestro corazón Pero hablando Con esta persona Compartíamos ciertas cosas Y me decías Que a veces Queremos que el Señor Nos dé Cuando el Señor Pues nos ha dado Mucho 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 Dice y entonces Ahora nosotros Pues estamos Al servicio de Dios Por todo lo que El Señor Nos ha dado Así que iglesia Gócese Sirva a Dios Alabe a Dios Bendiga el nombre De Dios Que el Señor Se va a encargar De todo lo demás Le puede dar Un fuerte aplauso A Cristo Jesús Puede decir Gloria a Dios Quien vive Quien salva Y quien lo bendice Cristo Jesús Que está en los cielos Así que vamos A alabarle Y vamos a bendecirle A Dios Con todo nuestro corazón Bueno es Dios Siempre fiel Puso un canto Nuevo En mi corazón Bueno es Dios Siempre fiel En la oscuridad Brillará su amor Bueno es Dios Bueno es Dios Siempre fiel Siempre fiel Y decimos camino Bueno es Dios Bueno es Dios Siempre fiel Siempre fiel En mi corazón Bueno es Dios Siempre fiel ¡Aleluya! 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 Bueno es Dios ¡Aleluya! Santo es nuestro oído si decimos camino Bueno es Dios, siempre fiel Puso un canto nuevo en mi corazón Bueno es Dios, siempre fiel En la oscuridad brillará su amor Bueno es Dios, bueno es Dios Si tú vas por el valle y hay sombras alrededor Dile adiós al temor, pues seguro en Él está Prometió nunca dejarte, ni abandonarte Y en la oscuridad bueno es Dios, siempre fiel Puso un canto nuevo en mi corazón Bueno es Dios, siempre fiel En la oscuridad brillará su amor Bueno es Dios, siempre fiel Y amor sin merecerme, su sangre derramó por mí Me llenó de su presencia Y ahora puedo contarte que 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 su amor es Dios, nunca termina Y su favor siempre te dará Bueno es Dios, siempre fiel Puso un canto nuevo en mi corazón Bueno es Dios, siempre fiel Bueno es Dios, siempre fiel Si tú vas por el valle y hay sombras alrededor Dile adiós al temor Pues seguro en él estás Prometió que nunca venía a abandonarte Y él no me dirá Bueno, Dios siempre vio Su suplazo dijo en mi corazón Bueno, Dios siempre vio En la oscuridad llenará su amor Bueno, Dios siempre vio Y la voz sin merecerme Su sangre derramó por mí Me dejó de su presencia Que que iglesia Y su favor siempre me dará Bueno es Dios Siempre vio Bueno es Dios En la oscuridad brillará su amor Bueno es Dios Bueno es Dios Bueno es Dios Siempre fiel Una vez más Bueno es Dios Siempre fiel Su canto nuevo en mi corazón Bueno es Dios Siempre fiel En la oscuridad brillará su amor Bueno es Dios Bueno es Dios Una vez más Bueno es Dios Bueno es Dios Bueno es Dios Bueno es Dios Dios que es el fuego Aleluya Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu de Dios Cerremos nuestros ojos Iglesia Vamos a orar Vamos a ponernos En las manos de Dios Si hay alguien Con algún problema Necesidad Enfermedad Levante su mano derecha Vamos a orar Vamos a pedirle a Dios Por su vida Para que se haga la voluntad De nuestro Dios La cual es perfecta Y agradable Bendito Padre Santificado sea tu nombre Señor Venga Señor tu reino Hágase Señor tu voluntad Como en el cielo Así también en vuestras vidas Padre Hoy estamos aquí Señor Agradecidos Estamos Señor Dándote la gloria Y la honra Porque para eso Hemos sido llamados Y aquí estamos Señor Para buscar Señor Cada día más de ti Manifiestate Señor En vuestras vidas Sigue tocando Nuestros corazones Síguenos ayudando Padre Como hasta el día de hoy Señor Tu lo has hecho Padre Quita bendito Dios Todo aquello Señor Que haya en vuestra vida Que estorbe Que no sea grato Delante de ti Límpianos Purifícanos Señor Examínanos amado Dios Y ayúdanos a ser gratos Siempre delante de ti Porque sabemos Que sin santidad Señor Nadie verá Tu rostro Ayúdanos a cuidar De ese amor De esa presencia De esa salvación Que tú nos has otorgado Gratuitamente Señor Que con nuestras actitudes Con nuestros actos Señor Con nuestros pensamientos Con todo lo que somos Cuidemos Señor Cada día más Y más Tu presencia Y a tu Espíritu Santo Aprendemos toda obra Del diablo Echamos fuera De ángeles Te pedimos por las dos actividades Que tenemos en puerta La salida de evangelizando Señor Este 27 Y la escuelita bíblica Señor Que dará comienzo Señor Yo te pido Señor Que tú provees Todo lo necesario Que nos capacites Que nos ayudes En la logística En la organización Todo Señor Lo dejamos en tus manos Y aquí estamos Señor Con un corazón Señor servicial Para seguir colaborando Para la honra Y la gloria tuya Ponemos en tus manos Bendito Padre Esta semana Que va a comenzar Si es que tú no la concedes Si es que tú no lo permites Bendice Guarda nuestra entrada Nuestra salida Donde quiera Que nuestros pies pisen Ponemos en tus manos Nuestro hogar A cada miembro De nuestra familia Nuestro dinero Nuestra canasta Todo Señor Nuestro trabajo Todo lo ponemos En tus manos Y que se haga Señor Tu perfecta voluntad Abre la ventana De los cielos Y derrama bendición Sobre todos mis hermanos Aquí presentes Y mis hermanos Que nos ven a través De la transmisión Te exaltamos Y te glorificamos Porque tú eres bueno Porque toda dádiva Y todo don perfecto Proviene solamente de ti Nos regocijamos Y nos deleitamos De formar parte De tu pueblo Y de tu iglesia Te bendecimos En el nombre poderoso De Cristo Jesús Señor nuestro Amén Y amén Y antes de ser Despedidos Iglesia Leemos nuestra cita Final Que es Segunda de Corintios Capítulo 13 Versículo 14 Lo leemos Todos unidos Y dice la palabra De nuestro Dios Que la gracia Del Señor Jesucristo El amor De Dios Y la comunión Del Espíritu Santo Sean con todos Vosotros Amén Que el Señor Les bendiga Y que el Señor Les guarde A todos Estamos despedidos Dios Amén Nafal, Elohim, Shabbai, Jireh, Adonai se manifestará Yahweh, 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 Elohim, Shabbai, Jireh, Adonai se manifestará Yahweh, Rafa, Elohim, Shabbai, Shabbai, Jireh, Adonai se manifestará Aleluya, Aleluya Cuando llegó el día del Pentecostés Estaban todos juntos unánimes como estamos en este momento Y de repente se escuchó en el cielo un viento rezo que soplaba en la tierra El cual llenó toda la casa donde estaban sentados Gloria a Dios Y se le aparecieron lenguas como de fuego Y fueron repartidas sobre cada uno de ellos Y se le aparecieron lenguas como de fuego Y se le aparecieron lenguas como de fuego